¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Yo ahora me gustaría contarles cómo está avanzando todo el proyecto Ir al super mega eclipse en Río Negro Pasar a la re joya con un montón de colores youtubers Y hacer un epic bloque de la palabra desmontizable Pero ¿sabes qué pasa? Crack, hay un problema y necesitamos tu ayuda Estamos en el 2020 Ese es el problema No es un año normal Por todo el caos no hay aviones No hay micros Y no somos lo suficientes como para alquilar una combi No tenemos la más remota idea de cómo llegar a Río Negro Son mil kilómetros, pero caminando no podemos Entonces, de momento, F Tenemos que salir entre mañana y pasado de la mañana Así, super rápido con los tiempos Al mismo tiempo que ir a hacer los trámites Que para los trámites se requiere saber el hospedaje Y el transporte específico, con matrícula y todo Así que no podemos avanzar Y por eso le pido yo a ustedes, crack Ayúdenme a poder cumplir con toda esta cosa épica Cómo me ayudan De las siguientes maneras Necesitamos información ¿Ustedes son un amigo de un vecino, un primo de un tío Que trabaja en transporte? Que nos pueda tirar data a una mano Bienvenidísimo sea ¿Querés ir a spamearle todo esto a alguna marca? Para que apoye el proyecto También bienvenidísimo sea, por supuesto Vamos a estar infinitamente agradecidos Con cualquier marca que se cope ¿Querés también ir a spamearle esto a otros creadores? Para que se suman al proyecto Y entre todos vayamos a la combi También es otra solución Super bienvenida El punto que tenemos que definir ya mismo No nos queda absolutamente nada de tiempo Así que cracks Ayúdenme a que todo esto pueda ser real Y spamenlo por todos lados Compártanlo de post Que si no nos vamos a ir Y no va a ver el super bien especial No se va a ver el eclipse No va a ser todo esto épico Con lo que vengo jodiendo hace un montón de tiempo Cracks, ubicados, ubicadas Este mensaje es para los pibes y las pibas Que están viendo esto De ustedes depende Este video es más que nada Para demostrarles que estamos haciendo todo lo posible Y que a este punto En adelante Está completamente en sus manos Voy a estar Autorizando por Instagram Si es que Ven una historia mía toda acostada Ahí re de pana F Es que no pasó Si me ven a mí En el medio río negro Es que funcionó Y van a ver Todo lo epicidad Así que muchachos Y nada más que acotar Si me tenían el pelo Pero eso lo vamos a ver en otro momento No es en lo caso Si quieren pueden chumir en Instagram Que hable de eso y todo Esta vez es en serio Esta vez no hay un juego No, esta vez es posta Comparte, compartí, comentaba, ubicada Arroba Hace llegar esto a todos lados Spamea todas las marcas que encuentres Todos los creadores Exprimí contactos Voy a mandar mensajes por todos lados Y si sale bien Vamos a poder compartir esta aventura juntos Y va a ser épico Si sale mal También va a ser épico Porque vamos a ver que armamos Pero idealmente Estaría bueno que salga bien Acabas de llegar Y no tenés ni idea de los clips Y todo eso Allá tengo los videos explicando todo eso Igual de todos modos Voy a subir otro día actualizando Y contando como el eclipse Siempre en la vista Y esas cosas Así que de momento Y super mega rápido Nada más que decir Muchachos Vamos a ver que sale Le tengo toda la fe Estoy todo emocionado Pero bueno Ya veremos que pasa De todos modos Vamos a pasarla épico Y muchachos Sobre todo No se olviden Que usted Está aquí Tal vez se quede aquí Y no vaya a ningún lado Pero capaz que no Vamos a ver que pasa UEA Eclipse Capos A full A full Explotemos todo Rompamos todo Porque bueno Si no no pasa nada Pero estaría bueno Que pase cracks Nos vemos Basta Basta